...que podría ser un equipo, al final un grupo de individuos interdependientes, es decir, no están aislados, comparten tareas, comparten responsabilidades en cuanto a lo que se entrega, son vistos como una unidad de trabajo dentro de un sistema mayor, en este caso lo que pueda ser una organización, y operan dentro de unos límites. Para mí todas estas, lo que os he subrayado ahí en negrita, interdependencia, comparten responsabilidades, trabajan como una unidad, como un equipo, están dentro de un sistema mayor y tienen límites. Para mí esto es básico y son conceptos de lo que podría ser un equipo. Esto también lo contaba. Contaba también en aquella charla cómo la agilidad nos da ciertas pautas a nivel de cómo deben ser los equipos. Y desde Agile nos dicen que los equipos tienen que ser pequeños, que tienen que ser autoorganizados y que tienen que ser crossfuncionales. En la charla contaba que un equipo pequeño, ¿por qué un equipo pequeño de siete más o menos dos personas? Hay bastantes estudios relativos a cuál es el número máximo de personas que puede integrar un equipo para que este sea lo suficientemente eficiente para realizar su tarea. Contaba que las abejas funcionan diferente a los humanos, porque no sé si sabéis un poco cómo funcionan las abejas, pero los panales de abejas funcionan mejor cuanto más abejas hay. Entonces, un panal de 300.000 abejas va a dar más miel que dos panales de 150.000 abejas. Sin embargo, las personas es diferente. Cuanto más personas suele haber en los equipos, el rendimiento suele bajar. De hecho, está lo que se llama el efecto Ringelmann, que es básicamente un señor que puso a varias personas, sabéis el juego este de tirar de la cuerda, bueno, pues fueron viendo que cuantas más personas estaban en la cuerda, al final la fuerza que ejercía cada miembro era cada vez menor. Entonces, esto tiene que ver con qué número máximo de personas pueden formar un equipo. También hablaba de lo que es el efecto Apolo, que al final el efecto Apolo es un estudio que hicieron en los Estados Unidos, donde metieron a gente muy lista en un equipo y vieron que porque ese equipo fuera formado por gente muy inteligente, no garantizaba su éxito. No solo tiene que ver con los roles que yo hago en el equipo, sino cuando hablamos de equipos multifuncionales, crossfuncionales, también tiene que ver con no solo el rol funcional que hago, si soy arquitecto, soy responsable o soy tal, sino qué papel juego en el equipo. Entonces, todo eso al final hace que porque pongamos a las personas más inteligentes en un equipo, este sea el mejor. Y eso también lo comentaba el año pasado. Y por último comentaba lo que desde mi punto de vista necesitaba un equipo para ser autoorganizado, que era al final autonomía, responsabilidad, conciencia y trabajar sobre todo la confianza y el respeto. Entonces, quería partir desde aquí, quería también agradecer a mi compañero Tino, que fue el que me animó a dar esta charla, que está allá al fondo, y gracias a él me animé a lanzar este paper, luego me lo cogieron y gracias Tino por empujarme a hacerlo. ¿Cuál es el objetivo de la charla? Pues continuar un poco desde ahí, pero ahondando un poco más en lo que es teorías y modelos de evolución de equipos. Cuando hablemos de esto, realmente estamos hablando del desarrollo de equipos, desarrollo de grupos. Si queréis tener un topic, un tema principal, el que buscar luego en internet, desarrollo de grupos, puede ser un buen punto de partida. ¿Cuál es el objetivo de la teoría de desarrollo de grupos? Pues básicamente lo que trata es de aprender cómo los equipos pequeños cambian a lo largo del tiempo. Ese es el objetivo principal de este tipo de teorías, estudiar eso. En 1973, más o menos, dos psicólogos, los tengo aquí apuntados, Hils and Grarner, estudiaron y recopilaron más de 100 modelos diferentes, ¿vale? En 1973, no quiero ni imaginar los que habrá ahora mismo, ¿vale? Quiero decir que es un campo bastante amplio, con una gran multitud de enfoques y métodos, ¿vale? Más de 100, seguro. Hay diferentes catalogaciones en los diferentes métodos que nos podemos encontrar. Yo he hecho una, que básicamente hay diferentes modelos, en función de cómo estudian en la evolución de los equipos. Podéis encontrar modelos de evolución de equipos lineales, donde establecen claras fases en las que un equipo tiene que pasar. Fase A, fase B, fase C. Un equipo hasta que no está en la A y la ha superado no pasa a la B, no pasa a la C, no pasa a la D. Hay otro tipo de teorías que hablan más de un ciclo cíclico, valga la redundancia, donde no tengo que estar en una fase en concreto, sino que puedo ir iterando y puedo ir pasando por diferentes fases, puedo ir hacia adelante, hacia atrás y puedo estar en varias fases a la vez, de forma cíclica, y puedo ir para adelante, para atrás. Y hay métodos o modelos híbridos, que básicamente hablan de partes lineales en algunos momentos y partes cíclicas en algunos momentos del ciclo de vida de un equipo. Seguro que os suenan algunos. El modelo lineal es, ¿os suena el modelo de Tuckman? ¿A quién le suena el modelo de Tuckman? Levantadme la mano. Vale, bueno, más o menos. Es uno de los más conocidos, ¿vale? En el ámbito de la agilidad, yo creo que el modelo de Tuckman es uno de los más conocidos. Plantea seis fases, ahora lo vamos a ver. Y es lineal, básicamente. ¿Vale? Y hay otro que me gusta mucho en la parte cíclica, que es el modelo de Dexler and Sibet. ¿Conocéis este modelo? ¿Quién conoce este modelo? Levantadme la mano. Por ahí, una persona. Luego te has llevado un premio, Edu, por saberlo. Bueno, yo conocí a este tipo, a Sibet, de otras cosas. Tiene dos libros muy interesantes, que es Visual Teams y Visual Meetings. ¿Vale? Si no los conocéis, os los recomiendo, porque es como visualmente puedes trabajar con equipos, reuniones, etcétera, etcétera. Y yo conocía a Sibet, a David Sibet, de eso. Pero luego, realmente, profundizando un poquito más en qué modelos nos podíamos encontrar, vi que tenía detrás un modelo que escribió junto con Dexler, no me acuerdo el nombre, y a mí me parece de los más interesantes. Modelo de Tuckman. Le he puesto el primero porque es de los más conocidos. ¿Vale? Básicamente, el modelo de Tuckman, pues plantea, fue desarrollado alrededor de 1965, más o menos, y plantea estas fases de evolución de un equipo. ¿Vale? Primero la fase de forming, donde el equipo se forma y los miembros van llegando. Luego, cuando los miembros van trabajando, hay una fase de tormenta, donde, bueno, pues hay choques, hay problemas, y, bueno, eso al final hay que solucionarlo para que el equipo avance de fase. Poniendo una serie de normas, llegando a una serie de acuerdos, los equipos, pues, pasan a la fase de norming. ¿Vale? Y cuando todo eso lo han superado, pues, realmente están en la fase de performing, ¿no? Que es lo que llamamos equipos de alto rendimiento, cuando están en la fase de performing. En el 65 solo se quedaron estas cuatro fases, de hecho, si leéis mucho sobre el modelo de Tuckman, solo habla de estas cuatro fases en la mayoría de webs y artículos y demás, pero realmente tiene una quinta fase más, que es la del adjourning, ¿vale? Que es cuando realmente llegamos al final del camino y el equipo, pues, se desintegra, se cierra, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esa fase, pues, es la última. Podéis ver la eficiencia del equipo en el eje de las X y en el eje de las X, pues, sería el tiempo, ¿no? De tal manera que los equipos van cogiendo eficiencia según van pasando a lo largo del tiempo. ¿Bien? Bien. Mola, ¿no? Además, que seguro que, bueno, los que habéis levantado la mano, pues, lo conocíais ya, ¿no? Bueno. Problemas de este modelo. Es un modelo teórico, ¿vale? Está basado en cerca de 50 o 60 papers que escribieron psicólogos relacionados con la teoría de equipos de terapia. ¿Vale? Terapia grupal, etcétera, etcétera. Y este señor lo que hizo fue recopilar todos esos estudios y montó su modelo. ¿Vale? Con lo cual no es un modelo basado en su experiencia, sino en la experiencia de otras personas. ¿Vale? Con lo cual, cuidado. Siguiente debilidad. Es un modelo de 1965. ¿Vale? Basado en equipos o en grupos de terapia, insisto. No sé yo si ha cambiado mucho, yo intuyo que sí, el mundo desde 1965 hasta ahora. Y no sé si tiene mucho que ver un equipo de terapia, un grupo de terapia, con los equipos con los que trabajamos en las organizaciones. ¿Vale? Entornos en constante cambio y donde, bueno, pues hay que actuar rápido. ¿Vale? Que es donde nos encontramos ahora en 2016. Con lo cual, un modelo de hace tantos años basado en un sistema en el que quizás no sea lo que tenemos entre manos, pues es cuanto menos delicado. ¿Vale? Os dejo ahí un artículo de Gerard Chiva que tenía una sesión creo que antes, donde, bueno, básicamente lo llama Forming, Storming, Norming, Bullshitting. ¿Vale? Y dice que este modelo básicamente no sirve para nada. ¿Vale? Sin embargo, es en el que nos basamos gran parte de la comunidad agilista cuando hablamos de las diferentes fases de los equipos. ¿Vale? Todo el mundo va al modelo de Tucumán. ¿Vale? Cuidado con el modelo de Tucumán. Bien. Así me quedé cuando me enteré de todo esto y dije, no puede ser, ¿no? Esto tiene que haber más allá, ¿no? Bueno, otro modelo que a mí este personalmente sí me gusta mucho, que es el de Dexler-Sibet. Este es cíclico y básicamente lo que nos cuenta un poco son las diferentes fases también por las que puede pasar un equipo. Lo que pasa es que no son lineales, sino que el equipo puede estar en diferentes momentos, puede ir para adelante, para atrás. Y lo cuenta un poco con la metáfora de una pelota que bota, ¿no? Entonces, una pelota que al principio está en la parte de arriba, arriba donde el equipo inicialmente es donde tiene mayor libertad. Aquí lo que se indica es la libertad del equipo al principio y los límites que tiene el propio equipo. Con lo cual, arriba tenemos muchísima libertad y pocos límites. Y luego, según vamos bajando, pues se van acortando esos límites hasta llegar a un punto en el que luego se van abriendo. Es como el bote de la pelota. Distingue básicamente dos fases. La fase de creación del equipo y luego la fase de sustentación o sostenibilidad del equipo. Dentro de la fase de creación, pues él empieza por lo que llama la fase de orientación. Lo que primero necesitan los equipos es saber por qué están ahí. ¿Cuál es su propósito? No sé si habéis oído enganchado con esto una charla de Simon Sinek en YouTube que está por ahí. El círculo de oro se llama la charla. Y ahí habla también de empezar por el porqué. Pues este modelo habla también de eso. Habla de empezar justamente a trabajar con el equipo el porqué estamos ahí juntos. Y eso lo llama la fase de orientación del equipo. ¿Qué se trata de trabajar en esa fase? Pues el propósito, la identidad del equipo y el sentirse miembros de ese equipo. Es lo que podemos trabajar ahí. Ahí hay mucha libertad puesto que no hay nada. Es decir, llegamos, formamos parte del equipo y no hay absolutamente nada. Por tanto, lo que debemos trabajar a continuación según este modelo es un poco la confianza. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes estamos en el equipo? ¿A qué nos dedicamos? ¿Y en qué podemos ayudar cada uno de nosotros en los que estamos aquí? En esta segunda fase lo que se trata de resolver es la relación mutua, el confiar unos en otros y en saber que realmente estamos juntos en el mismo barco. Esta foto, que es bastante típica, que la vais a encontrar en este modelo, en cada fase veis lo que trata de resolver en esa fase y lo que se deja sin resolver en esa fase. ¿Veis aquí? En la primera fase hay ciertas cosas que todavía no se han resuelto, en la segunda igual y así vamos avanzando. Una vez que tenemos claro el propósito, el equipo está orientado y tenemos claro quiénes somos y estamos construyendo esa confianza, pues pasamos según este modelo a la tercera fase. La tercera fase es los objetivos. Ya sabemos por qué estamos aquí, ya sabemos quiénes somos y ahora qué hay que hacer. Hay que marcar los objetivos para hacer explícitos esos objetivos, para clarificarlos y para tener una visión compartida en el fondo como equipo. Y ahí podríamos decir que llegamos hasta la fase de creación. A partir de ahí estamos en la fase de compromiso, de commitment, que es la cuarta fase, que es cómo lo vamos a hacer. Ya tenemos claro por qué estamos aquí, quiénes somos, qué vamos a hacer y ahora es cómo lo vamos a hacer. De tal manera que aquí nos asignamos roles, qué recursos vamos a tener, físicos, etc. Y qué modo de decisiones, por ejemplo, vamos a actuar, de qué manera vamos a tomar decisiones. Por consenso, por disenso, mayoría, no mayoría, esto lo podemos tomar nosotros, esta decisión, esta no. Todo eso, en este momento del equipo se puede hablar. Lo que hablan de Excel y Sibet es que los equipos pueden ir de una fase y a lo mejor pasan a otra y están en otras medias. O sea que no estamos puramente en ninguna de las fases realmente. Una vez que hemos botado en el suelo ya con el equipo, ya estamos en la fase de sustentación. Y ahí lo que nos habla básicamente, lo siguiente es la fase de implementación, donde realmente hablamos de qué va a hacer qué, cuándo y dónde. Básicamente es empezar a decidir, a trazar el plan de cómo vamos a ir haciendo las cosas. Esto estamos hablando que el proyecto en sí somos el propio equipo. Por lo tanto, si nos viene este tipo de trabajo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿En qué momento? ¿Con qué recursos contamos? Todo eso. Y cuando hemos superado todo esto, en teoría ya estamos en la fase del wow, en la fase de high performance, de equipo de alto rendimiento. Donde ahí lo que nos dice este modelo es que hay iteración espontánea por parte de los equipos, hay mucha sinergia entre ellos, tratan de superar continuamente los resultados. Y ahí nos podemos estar mucho tiempo, podemos decaer a otra fase o podemos volver a subir hasta que realmente llegamos a la última fase que nos muestra este modelo, que es el por qué estamos aquí. Oye, ¿tiene sentido que sigamos siendo equipo? A veces eso se plantea del propio equipo o a veces son agentes externos de la propia organización los que, bueno, pues este equipo ya no tiene sentido y se deshace. Es un poco parecido al modelo de Tugman de la última fase. Y aquí nos planteamos el por qué, por qué seguimos y continuar o no continuar. Bien, cuando estaba probando la presentación, digo, este ha contado modelos, uno le he hecho un poco de troleo incluso al de Tugman. Este me parece muy interesante, digo, pero ¿qué voy a contar? ¿Los 100 modelos que hay, los 150, los 200 que haya? Digo, no creo que eso aporte mucho valor, ¿no? Entonces me planteé el decir, bueno, realmente lo que llamamos equipo de alto rendimiento, al final estamos hablando de ese tipo de modelos para conseguir ese tipo de equipos, ¿qué es un equipo de alto rendimiento? En el fondo, ¿vale? Porque decimos, yo quiero, trabajamos para generar equipos de alto rendimiento, yo quiero trabajar un equipo de alto rendimiento, que es un equipo de alto rendimiento, ¿no? Pues para mí un equipo de alto rendimiento en el fondo es un equipo exitoso, ¿vale? Es un equipo que consigue sus objetivos, ¿vale? Y para conseguir sus objetivos, un equipo exitoso para mí es un equipo efectivo, ¿vale? Entonces seguí escarbando y seguí documentándome un poco y dije, tiene que haber algo más, no puede ser que solo nos quedemos en modelos, que al final cada uno nos marca una serie de fases, que unos, si leéis, yo no me he leído los 100, pero si os metéis en la Wikipedia y os vais a ver resúmenes que hacen y demás, veréis que todos son iguales, parecidos, y hablan de lo mismo, básicamente, ¿vale? Y las fases son muy, muy parecidas, ¿vale? Entonces, me encontré con Richard Hackman, no que me encontrara de tomar un café, sino que me encontré con su, ahí tiene un par de libros, me encontré un poco con su trabajo, y este señor lo que habla realmente en su trabajo no es de ningún modelo en concreto, sino de criterios desde su punto de vista que deben tener los equipos para convertirse en equipos efectivos, ¿vale? Y me pareció interesante, porque esto realmente se puede aplicar a cualquier equipo y me daba igual un poco tener si un equipo está en fase A, fase B o fase C, es realmente qué necesito, qué criterios necesito para conseguir que ese equipo sea efectivo, ¿no? Y lo primero que dice Hackman es que un equipo para considerarte efectivo tenemos que ver su output, ¿vale? Es decir, ¿qué está entregando ese equipo? ¿Qué está haciendo? ¿Vale? Satisfacción interna de clientes y satisfacción externa, es decir, con todos los ámbitos en los que trabaja ese equipo, pues conseguir ver su output, ¿vale? O sea, podemos tener un equipo panavilloso que si no es capaz de entregar o de conseguir los resultados que se le han encomendado, no tiene ningún sentido, no es un equipo efectivo, ¿vale? Otro aspecto que comenta Hackman para que sea un equipo efectivo es el proceso social que hay dentro del equipo, ¿vale? Es decir, tenemos un equipo fenomenal que tiene un output fenomenal y que entrega resultados fenomenal, pero cómo son internamente sus dinámicas, ¿vale? Cómo ese equipo es capaz de realizar ese trabajo en un futuro, ¿vale? Es decir, va a haber roces, no va a haber roces, hay buena interacción, no hay buena interacción, ¿vale? Es otra de las características, otro de los criterios del equipo efectivo, ¿vale? Y el otro es tener que el equipo tenga significado y tenga satisfacción, es decir, que la interacción que se produce en ese equipo, pues sea satisfactoria, ¿vale? La experiencia de trabajar juntos como equipo sea satisfactoria, ¿vale? Porque podemos tener resultados exitosos, podemos llevar y hacerlos porque nos llevamos más o menos bien, pero la experiencia de trabajar juntos no es buena, con lo cual al final, pues ese equipo no es un equipo efectivo, ¿vale? Y entonces lo que dice Richard Hammond, vale, tenemos una serie de criterios, pero cómo puedo yo evaluar a los equipos, es decir, en base a qué métricas, que también se nos llena la boca mucho de hablar de métricas y es cierto, es cómo puedo yo, en base a qué, pues medir esta o evaluar esto, ¿no? Y lo que nos dice el modelo es básicamente que, pues lo primero son las tareas que realiza el equipo, ¿vale? Es decir, las tareas propias de su trabajo, pues ahí también podemos establecer un punto de medición, ¿vale? Podemos ver, pues, qué commitment tenemos, cuántas cosas estamos haciendo, etcétera, etcétera, cuántas dejamos de hacer, qué capacidad de mejora tenemos, o sea, se pueden ver no solo como el trabajo propio, sino como también la capacidad de mejora y de resolver problemas que el propio equipo tiene, ¿vale? Y luego otro criterio de evaluación es el proceso intragrupal que tiene el grupo, ¿vale? Es algo donde también tenemos que mirar, no solo lo que entrega, sino la capacidad y el proceso interno, ¿vale? Y aquí hay varias partes, ¿vale? En un proceso intragrupal, una de las cosas que tenemos que estar atentos es a la capacidad de resolución de conflictos que tiene el grupo, ¿vale? Cuando hablo de grupo, ¿vale? O de equipo de trabajo, puede ser desde dos o tres personas hasta una organización entera, ¿vale? También son grupos de trabajo. Ahí a lo mejor no hay el concepto de equipo como tal en toda la organización, pero esto también se aplica a diferentes órdenes de magnitud, ¿vale? Entonces, ¿cómo en los equipos en los que trabajamos son capaces de resolver sus conflictos? Conflictos internos que surgen dentro del propio grupo y conflictos del grupo, del equipo, con otros grupos y otros equipos, ¿vale? ¿Cómo somos capaces de resolver esos conflictos internamente y externamente? Es algo que deberíamos también poner el foco en los equipos, ¿vale? Para conseguir su madurez. ¿Qué tipo de conflictos puede haber? Pues a nivel de realización de tareas, de cómo se realiza la propia tarea en sí. Oye, yo digo que esto lo hagamos A, no, yo digo que B y ahí hay un conflicto, ¿vale? A mí siempre me gusta decir que un conflicto es una oportunidad de mejora, ¿vale? Sin embargo, muchas veces en las organizaciones pensamos que los conflictos son algo negativo y tratamos de huir de ellos. Para mí son una oportunidad de mejora, ¿vale? Entonces, cuando hay un conflicto es una oportunidad de que nos juntemos y lleguemos a una solución y a un acuerdo juntos, ¿vale? En este caso, orientado a la tarea que estamos haciendo. Pero también puede haber conflictos respecto a las relaciones. Oye, pues este me cae mejor, este me cae peor, me llevo bien, me llevo peor. Y ahí hay otro tipo de conflictos que no tienen que ver nada con la tarea. La tarea la hacemos fenomenal, pero luego tenemos otro tipo de conflictos, ¿vale? En cuanto al proceso de intragrupal, hay otro aspecto que es la cohesión, ¿vale? Al final, cuánto de unidos nos sentimos, ¿vale? Y bueno, esto quizás sea más complejo de medir, pero hay un montón de herramientas también que podemos más subjetivamente preguntar al equipo cómo de unido está y cómo de cohesionado se siente. ¿Vale? Y también algo en el que nos tenemos que fijar es la eficacia, ¿vale? Aquí voy a hacer una distinción que es entre eficacia, eficiencia y efectividad. ¿Vale? Que realmente, si buscáis en el diccionario, no hay mucha distinción entre ellas. En la Real Academia de la Lengua no hay mucha distinción. Eficacia realmente es si realmente llegamos a nuestro objetivo, somos eficaces y llegamos a lo que realmente queremos conseguir. Mientras que eficiencia es si llegamos a ello de la mejor manera posible, ¿vale? Podemos ser muy eficaces, pero no ser eficientes, ¿vale? Es decir, llego al final al objetivo, pero tardo cinco años. Estoy siendo eficaz, no estoy siendo efectivo, ¿vale? Eficiente, perdón. Y la efectividad, podríamos decir que es eficiente y eficaz. ¿Vale? Esa es la efectividad, ¿vale? Lo digo por distinguir. Aquí estamos hablando de que el equipo realmente sea eficaz, es decir, consiga su objetivo, ¿vale? Si además es de la mejor manera posible, será eficiente, ¿vale? Bueno, entonces seguí investigando y dije, este tío parece que dice cosas interesantes. Y habla también de condiciones que podemos habilitar en los equipos, ¿vale? Ya sabemos un poco qué podemos mirar dentro de un equipo, ya sabemos lo que puede llegar a ese equipo y qué cosas, qué condiciones podemos habilitar dentro de los equipos para conseguir que sean equipos efectivos, ¿vale? Y lo primero que nos comenta Richard es que la primera condición que podemos habilitar en un equipo es que realmente sea un equipo real, de verdad, ¿vale? Y esto qué quiere decir, que realmente tengan claro qué conjunto de tareas están compartiendo, están haciendo, es decir, qué objetivo tienen en el fondo, ¿vale? Que se vea claramente definido cuáles son sus límites y quién es o no miembro del equipo. Al final lo que habla es de membership, es decir, quién o quién no es parte del equipo y cuáles son mis límites para actuar como equipo. Es importante que lo tuvieran claro y que los equipos sean estables. Esto ya no suena, ¿no? Hablamos de que nos interesa que los equipos sean estables, bueno, pues tiene un sentido, ¿vale? Es que al final, si un equipo no es estable, pues al final no sé quién es parte del equipo y continuamente estoy redefiniendo mis acuerdos y mis maneras de trabajar, ¿no? Con lo cual nos interesa que los equipos sean estables. Otra condición que nos interesa potenciar es el propósito, ¿vale? Que haya un propósito que realmente tenga sentido, ¿vale? Dentro del equipo. Que tenga sentido y esté bien definido. Aquí entran lo que se llaman los objetivos de tipo SMART, ¿no? Específicos, medibles, etcétera, etcétera. Esto seguro que lo conocéis todos. Bueno, pues nos interesa que un equipo tenga ese propósito claro, ¿vale? Y lo más SMART posible. ¿Vale? ¿Qué nos interesa también? Bien, habilitar dentro del equipo, darle estructura, ¿vale? Es decir, dejar un equipo simplemente ahí estáis. No, necesita una estructura. Necesita dos tipos de estructura. Organizativa y organizacional. Es decir, que la organización le provea de estructuras para poder hacer su trabajo. ¿Bien? Y hay un segundo ámbito que es el ámbito del propio equipo. El equipo necesita estructura. Necesita ciertas reglas y necesita llegar a ciertos acuerdos, ¿vale? Entonces, necesitamos que el equipo sea provisto de una estructura por parte de la organización y necesitamos trabajar con los equipos para que ellos tengan también esa estructura interna. Y un contexto que realmente les dé apoyo, ¿vale? Y aquí entran diferentes factores. Entra, por ejemplo, el tema del rewarding, ¿vale? La recompensa. ¿Cómo recompensamos al equipo? Es un tema muy importante. Yo lo que me doy cuenta de mi trabajo en las organizaciones es que desde la agilidad estamos tratando de potenciar el trabajo en equipo, ¿vale? Queremos que sean además equipos multidisciplinares, que todo el mundo pueda hacer ciertos roles. Sin embargo, las políticas de recompensa en las organizaciones siguen siendo todavía individuales. ¿Vale? Es decir, al final, tú vas a final de año, te juntas con tu responsable y te sube o te baja el sueldo o te sube o te baja la categoría de forma individual. ¿Vale? Pues estamos trabajando unas cosas a nivel de potenciar los equipos y luego estamos premiando, al final, comportamientos individuales, ¿no? Con lo cual, pues ahí se produce una pequeña incoherencia, ¿vale? También tenemos que tener presente cómo evolucionan las personas dentro del equipo. ¿Vale? Ese apoyo de decir, oye, ¿cómo te vas a sentir tú a nivel de evolución dentro del equipo? Y luego, muy importante, proveer información. Que el equipo tenga información suficiente para tomar decisiones. ¿Vale? En el mundo en el que vivimos de constante cambio, los equipos deberían ser lo más autónomos posibles para que tomen decisiones de la mejor manera sin tener que estar continuamente esperando a tener respuesta. ¿Vale? Entonces, proveer a los equipos de información suficiente para que puedan tomar decisiones de forma autónoma, yo creo que es fundamental. Y, por último, lo que habla es darle al equipo la capacidad de tener coaching. Es decir, tanto individual como a nivel de equipo. Y no estoy hablando de que haya que contratar a un coach, sino que tenga alguien dentro de la organización esa labor de coaching. Es decir, de a través de la pregunta y a través de ayudarle al equipo y a las personas de forma individual a obtener claridad sobre diferentes aspectos. ¿Vale? Este rol puede ser llevado a cabo por diferentes personas, incluso dentro de la organización. ¿Vale? Es un rol de coach. Y estos son los seis factores, las seis condiciones que nos habla Huffman para conseguir estos equipos. ¿Vale? Algunas conclusiones que saco de este modelo. Que saco yo, no, que saco él del modelo. ¿Vale? Vio que más o menos el 60% del éxito, ¿vale? De los equipos estaba basado básicamente en estas seis condiciones que os acabo de contar. Que realmente se llevaran a cabo de la mejor manera. Y se proveyeran de la mejor manera. Vio que el 60%, más o menos, esto al final son estudios que hacen. Y bueno, pues sacar un número es muy complicado. Pero más de la mitad de los éxitos de los equipos tiene que ver con que habilitemos estas condiciones de la mejor manera posible. ¿Vale? Que han tenido un buen arranque, un buen lanzamiento. ¿Vale? Con lo cual, parece ser que si arrancamos bien los equipos y hacemos diferentes liturgias y dinámicas para que estos equipos arranquen de la mejor manera posible. Establezcan una serie de acuerdos de trabajo, trabajen la confianza y la seguridad entre ellos. Parece que tenemos bastantes probabilidades de conseguir el éxito de esos equipos. ¿Vale? Y vio que un 10% más o menos del éxito de los equipos se debía también a que tenían esa figura de coach. ¿Vale? Con lo cual, solo un 10% se refiere a eso. A veces nos pensamos que vamos a contratar un gran coach y que nos va a salvar el pastel. Cuando realmente, pues a lo mejor tenemos que haber hecho otras muchas cosas previas. ¿No? Vale. Bueno, pues pensé, bueno, pues esto está muy bien. Pero claro, no todos los equipos en las organizaciones son iguales. Entonces, dije, seguro que tiene que haber diferentes tipos de equipos y a no todos los tipos de equipos quizás les aplique esto de la misma manera. Bueno, yo creo que hay un tipo de equipo que debería ser el predominante, que sea al final los equipos de trabajo. Son los equipos que realmente realizan la tarea. Aquí, cuando hablamos de desarrollo grupal y desarrollo de equipos, hablan de equipos autogestionados, que no autoorganizados. ¿Vale? Self-organized no es lo mismo que self-managed. ¿Vale? Cuando se habla en teoría de grupos de equipos autogestionados, ¿vale? Estamos hablando de equipos que son capaces de planificar su trabajo, que son capaces de llegar a compromisos en determinados momentos en el tiempo. ¿Vale? Organizarse, ellos mismos el trabajo también, que no lo voy a venir de aquí. Llevar dirección, ¿vale? Saber hacia dónde quieren ir y hacia dónde van y tener esa dirección. Son capaces de llevar un control y una gestión de ese trabajo, en qué punto está, qué está pendiente, qué me falta, qué me sobra, etcétera, etcétera. Y son equipos que son capaces de auto-evaluarse y de evaluar su propio trabajo, ¿vale? Para mejorarlo. ¿Vale? Esto es lo que, en teoría de grupos, son equipos autogestionados. ¿Vale? Cuando hablamos en agilidad de equipos auto-organizados, yo creo que nos estamos quedando en el punto, hasta el punto 3, más o menos. ¿Vale? O sea, lo de, incluso el punto 4. Pero esa capacidad de que el equipo se controle a sí mismo, en el punto de vista de ver en qué estado estamos y cómo estamos, y tenga esa capacidad, no sé si a veces lo tenemos presente. ¿Vale? Y la capacidad de evaluarse, pues, mediante herramientas de feedback o mediante cualquier otra herramienta, pues, no sé si también lo trabajamos demasiado en las organizaciones. ¿Vale? El caso es que estos equipos de trabajo, acordaros, deberían ser equipos que sean estables, que tengan fuerte cohesión y que realmente tengan un propósito claro, ¿no? Que es un poco también lo que hablábamos antes. Dije, vale, pero no todos los equipos en las organizaciones son así. ¿Vale? Digo, hay veces que es necesario crear equipos de trabajo específicos para trabajar diferentes cosas. ¿Vale? De hecho, este concepto de Parallel Teams, equipos en paralelo, realmente lo estoy ahora poniendo en marcha en uno de los clientes en los que estoy trabajando, donde es un grupo de unas 20 personas más o menos. Y ahí lo que hacemos, es un equipo que se acaba de formar, el departamento se acaba de formar también hace poco tiempo, está todo muy verde. Y tienen una serie de mejoras muy básicas que hacer, ¿vale? Pero os estoy hablando de cosas como organizar las carpetas del drive, de su unidad de trabajo. Está todo hecho un desastre. Ordenar un poco el trabajo que tienen, visualizar los implementos, o sea, cosas muy básicas. Entonces, me estoy dando cuenta que plantearles, les planteamos retrospectivas de dos en dos semanas, ¿vale? Y que dos semanas era muchísimo tiempo, porque las mejoras que necesitaban eran muy pequeñas, pero necesitábamos ciclos de feedback muy rápido, ¿vale? Entonces, establecimos, después de la reunión diaria que tienen, establecemos otros 15 minutos más o menos en el que es una pequeña retro y trabajamos diferentes cosas. Son 15 minutos al día en los que van saliendo cosas, ¿vale? ¿Y qué hacemos con eso? ¿Con las mejoras que van saliendo? Pues hay que empezar a articularlas, hay que empezar a hacerlas. Entonces, creamos equipos de trabajo en paralelo, temporales, de dos, tres personas, donde estudian una solución, se la proponen al resto del equipo, luego el equipo la mejora, da lo que hay o no, y van sacando iniciativas poco a poco, ¿vale? Hemos conseguido generar tableros físicos para que vean su trabajo, hemos conseguido generar un grupo de trabajo para que ordene su carpeta, algo tan sencillo como decir qué directorios tenemos y cómo vamos a trabajar, bueno, pues no lo tenían, ¿vale? Entonces, generamos el concepto de task force, es una fenomenal, no sé si conocéis este concepto, ¿vale? Es un concepto militar, ¿vale? Que se usaba principalmente en problemas bélicos, donde generan equipos especiales con un propósito concreto, ¿vale? En este caso, el concepto surge bélicamente, pero aquí los utilizamos el concepto para decir, oye, tenemos un problema, el equipo ha detectado este problema, que es que no tenemos una ordenación completa del drive, de las carpetas. Claro, son 20 personas, si nos juntamos en una reunión de 20 personas, cada uno opinando, pues no vamos a salir nunca para adelante. ¿Qué hacemos? Se generan equipos que ellos mismos deciden, de dos, tres personas, se juntan en una reunión, proponen, y luego el equipo entre todos, pues mejoran la idea o algunas cosas que no se nos han ocurrido y la ponen en marcha. Entonces, esos equipos formados por diferentes integrantes de otros equipos, se forman de manera temporal para conseguir resolver un problema concreto. Incluso no resolverlo, sino ayudar a que el equipo en sí lo resuelva. Lo que pasa es que entre todos somos demasiados y se generan este tipo de equipos. Un tercer tipo de equipo que creo que existe en las organizaciones son los equipos por proyecto, ¿vale? Hay un proyecto, se genera un equipo que va a llevar ese proyecto y cuando el proyecto finaliza, el equipo se desintegra, ¿vale? Son equipos de una duración determinada y que están orientados a resolver o a garantizar que el proyecto se lleva a cabo, ¿vale? Y por último, hay un tipo de equipo que no estaba, o no me parecía que estuviera en ninguno de los tres anteriores, que son los equipos de gestión, ¿vale? Es decir, son equipos formados por gente que gestiona personas, ¿vale? Estamos hablando de equipos de dirección, equipo de management, etcétera, etcétera. También son equipos de trabajo, ¿vale? Lo que pasa es que su objetivo realmente es conseguir que otros equipos o personas funcionen de una determinada manera, ¿vale? Entonces, en función de qué tipo de equipo tengamos, hay cosas que se aplican de una manera o de otra, ¿vale? Pensar que los equipos, por ejemplo, los Parallel Teams son equipos temporales que a lo mejor se generan durante una semana, ¿vale? Y van a trabajar sobre ese problema durante una semana, ¿vale? Los equipos de proyecto, pues van a tener una duración más larga y los Work Teams, los equipos del día a día de tareas de trabajo y los Management Teams, pues teóricamente deberían ser equipos más estables, ¿no? Que, bueno, pues luego esa es la teoría. Bien. Con todo esto y con toda la información y con toda la experimentación, yo he llegado a una serie de conclusiones relacionadas con todo esto del desarrollo de equipos, ¿vale? ¿Qué necesitamos para que un equipo sea considerado un equipo de alto rendimiento, no? Al final os he comentado que desde mi punto de vista un equipo de alto rendimiento es un equipo eficiente y un equipo eficiente, pues al final es un equipo exitoso, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues yo creo que necesitamos que los equipos conecten, tengan conexión entre los miembros de los equipos, ¿vale? Conectemos. Conectemos como personas, conectemos con un propósito, conectemos con una visión, pero necesitamos conexión. ¿Vale? De hecho, yo siempre que explico esto de la conexión, porque suena aquí así un poco místico, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando llamáis a una persona por teléfono, por un motivo, imaginaos profesionalmente, ¿vale? Y llamáis a un compañero o lo que sea. Entráis directamente a comentarle el tema o establecéis una pequeña conexión de hola, qué tal, cómo estás y unos dos, tres minutos ahí de protocolo, ¿no? Y si alguien no lo hace, nos parece que es un poco rudo y que va muy directo, ¿vale? Pues eso es un ejemplo muy sencillo de conexión. Como primero lo que tratas es de conectar con la persona preguntándole a lo mejor simplemente qué tal está, cómo ha pasado el fin de semana. Bueno, pues eso pasa en los equipos, ¿vale? Si no conseguimos que conecten esos equipos entre ellos, las personas, y que conecten con un propósito, pues al final iremos como muy a trompicones. Hace un año, año y medio, participé en un curso que era totalmente experiencial. Tú, Edu, sabes de lo que estoy hablando, que todavía has participado, de la escuela Tavistock, no sé si conocéis la escuela Tavistock. Es una escuela basada en psicodinámica y demás y trabaja mucho el tema de las organizaciones y este curso era muy experiencial. Nos metimos, parece rollo gran hermano, 20 personas, nos fuimos a la granja San Ildefonso, en Segovia, y estuvimos cuatro días metidos ahí. Salíamos a comer y tal, pero estábamos ahí. Y nuestro objetivo era estudiar cómo trabajaban los equipos y las organizaciones desde la propia experiencia de vivir una organización temporal que se generó para cuatro días. Y uno de los aprendizajes que saqué de esa experiencia, que fue súper enriquecedora, formábamos equipos pequeños de tres personas, equipos más grandes de cinco, luego nos juntábamos toda la organización, que eran como unas 20 personas, y siempre en todas las dinámicas dedicábamos un momento la gente a conectar unos con otros, a conocernos, a ver qué te gusta, qué no te gusta, y por qué estás aquí, por qué no estás aquí, y siempre, siempre, siempre teníamos ese espacio previo a ponernos a lo que llamaban la tarea, es decir, a trabajar ya directamente. Entonces saqué esa conclusión y dije, yo creo que esto de la conexión tiene que ser importante, que nos dediquemos tiempo al principio a conectar. Luego el tema de la motivación, es decir, necesitamos tener clara la visión y conectar con esa visión y estar motivados para conseguirla, con lo cual una de las primeras cosas que debemos empezar a trabajar con los equipos es esa motivación, tanto del equipo subconjunto como de cada uno de los individuos que forman ese equipo. Trabajar desde el principio lo que yo llamo la confianza por defecto, es decir, por defecto deberíamos estar en entornos seguros, que no hubiera duda de que estamos en un entorno seguro, porque yo creo que la seguridad sale barato, es decir, que si yo sé que estoy en un entorno seguro y puedo tomar decisiones basadas en esa seguridad, creo que vamos a llegar antes a los resultados, es decir, creo que vamos a ser más eficientes. Por tanto, para mí deberíamos tener equipos y organizaciones en las que la seguridad sea por defecto y todos sepamos que estamos en entornos seguros. ¿Cómo conseguirlo? Si no los tenemos, pues es lo que a lo mejor hay que trabajar previamente a llegar aquí. ¿Cómo conseguimos esos estados seguros donde todo el mundo se siente seguro y sabemos que si fallamos vamos a aprender para la siguiente? La conciencia para mí es fundamental. No podemos cambiar ni mejorar si no somos conscientes de dónde estamos y qué estamos haciendo. Por tanto, trabajar la conciencia de los equipos para mí es fundamental. Y a veces que esa labor desde el coaching externamente y mostrar a los equipos lo que está pasando en ese momento les hace el primer impacto que es ser conscientes. Y creo que debemos fomentar y seguir fomentando la autonomía y la responsabilidad de las personas. Y esto cuando trabajamos en las organizaciones, básicamente este es nuestro objetivo, fomentar la autonomía y la responsabilidad de las personas. ¿Por qué? Porque en los 60 o los 70 a lo mejor no necesitábamos esa adaptación, pero ahora sí. Entonces, si cada vez que un equipo necesita de alguien que le diga tira para adelante, tira para adelante, tira para adelante, pues no vamos a conseguir esa adaptación tan rápida como necesitamos. Y para eso las personas tienen que ser responsables y autónomas en la medida de lo posible y siempre... No pasa nada, no pasa nada. Está controlado. Y realmente proveer de esas responsabilidades. Creo que se ha fastidiado un poco. Nos ha fastidiado. Y por último, todo esto no tiene sentido si los valores y los principios que compartimos no son comunes. Carlos Iglesias, que es un conocido de la comunidad, no sé si está aquí Carlos, no sé si está... Sacó un artículo hace unos días comentando un tema suyo personal relacionado con una baja paternal, ha sido padre hace poco, y hablaba un poco de cómo eso había impactado en sus clientes. Y cómo al final era un tema de que él y sus clientes, su empresa, que es Runroom, y su cliente no compartían los mismos valores. Realmente. Con lo cual yo creo que es importante que en los equipos y en las organizaciones se compartan los mismos valores y los mismos principios. Por lo menos la base. Luego cada persona puede diferenciar. Pero si no compartimos esos mismos valores, llegará un momento que no estemos conectados con el propósito y que al final no tenga sentido y no lleguemos a un equipo de alto rendimiento. Y además de eso, simplemente que penséis que no hay modelo válido, sino que todos al final son erróneos porque nos dan una serie de parámetros que al final no tienen por qué aplicar. Que vayamos a proveer las condiciones adecuadas en los equipos. Que penséis muy bien en el lanzamiento de los equipos porque es muy importante. Y la importancia de los diferentes roles. De los roles que juega la organización, de las propias personas de los equipos y de los managers, que al final son los encargados de muchas veces marcar esos límites y demás. Y nada más. He dejado ahí el cuestionario de evaluación y las transparencias se las podéis bajar de ahí. Así que nada más. Muchas gracias. Nos hemos comido el tiempo de preguntas pero me tenéis por aquí por los pasillos para contestar cualquier tipo de pregunta a lo largo del día de hoy. Así que nada. Muchas gracias.